Bueno, Isandro, gran partido. Para poder vencer a Kimsa, cortarle la racha y cortar un poco lo que había sido el partido con Argentina. Sí, sí, me parece que hoy hicimos un gran trabajo, tanto defensivo como ofensivo. Sabíamos, contra el equipo nos estábamos enfrentando, que es el mejor de la liga, así que hoy hicimos un trabajo grupal muy bueno. Creo que secamos por ahí a ellos abajo del aro, que tienen jugadores muy fuertes. Y bueno, por pasaje hicimos las cosas muy bien en el segundo y en el tercer cuarto, sacamos una ventaja que nos ayudó a aguantar hasta el final. Comenzaron de atrás, pero después en el segundo cuarto, como decías vos, fue clave la defensa para también poder quedarse con este triunfo. Sí, me parece que entramos por ahí medio frío en el arranque, por ahí respetándolos un poco de más a ellos. Pero bueno, pudimos cerrar el primer cuarto con una ventaja corta dentro de todo, en un partido apretado. Así que eso por ahí nos sirvió para en el segundo cuarto, con algunos goles que pudimos hacer corriendo y algunos cambios, algunos ingresos del banco que nos vinieron bien. Sacar una ventaja amplia y sintiéndonos cómodos en ofensiva, como hacía un tiempo que no lo veníamos haciendo. Cuando más se complicó el partido sobre el Sierra, apareció un triple de Cantón, otro de Gervaudo y ahí un poco se destrabó también. Sí, sí, habíamos sacado una ventaja importante y nos hicieron una presión que por ahí nos complicó un poco. La teníamos hablada, pero no la habían hecho en todo el partido y en el final, como estaba el resultado del partido, ellos la tiraron y por ahí nos llevó a apurarnos un poco, tomar algunas decisiones equivocadas y ellos empezaron a cortar distancia. Así que se nos había puesto un poco complicado, pero se destrabó con esas dos bombas ahí, que fueron, me parece, clave para darnos un alivio hasta el final, a poder cerrar el partido desde la línea. No solo vencieron a 15, sino que hoy pasaste los mil puntos con la camiseta de Bahía Básquet. Eso también ayuda un poco, ¿no?, en lo personal. Sí, no sé, la verdad, es un dato que me acabo de enterar ahora. Sí, es algo lindo. Bueno, ya hace unos cuantos partidos que estoy acá y, bueno, por ahí me siento cómodo jugando acá en Bahía, así que muy, muy contento y, bueno, esperemos llegar a más. ¿Cómo se debe evolucionar ahora para enfrentar el día miércoles olímpico? Sí, ahora tenemos que, bueno, primero descansar. Fue un partido muy duro, muy friccionado. Recuperar el físico para el miércoles. No estamos muy al tanto, por ahí, de los sistemas de juego que ellos tienen, porque no los hemos enfrentado nunca todavía. Pero, bueno, a los jugadores los conocemos, sabemos quiénes son, qué cosas les gusta a cada uno. Así que, con la ayuda del cuerpo técnico, veremos qué scouting hacemos y qué son los puntos fuertes que tienen ellos para tratar nosotros, prevenir eso y poder ganar.